Para analizar más a fondo cuáles son las opciones políticas del país y en particular de la oposición, nos acompaña el diputado Eduardo Montialegre, presidente del PLIN. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias. Recapitulemos lo que ocurrió en estos tres días en la Asamblea Nacional. Los 24 diputados de la bancada opositora se abstuvieron de votar por los magistrados, por los candidatos a la Contraloría, votaron en contra de los propuestos por el oficialismo para el Consejo Supremo Electoral y posteriormente no participaron en la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Existió una negociación previa, un acuerdo sobre alguna suerte de proporcionalidad política que en algún momento se rompió? No, no existió negociación porque no hubo la oportunidad. Hace como un mes y medio, también un poquito más, recibí una llamada del diputado jefe de bancada del Frente para decirme que ya tenían una decisión sobre la elección de los cargos y que quería mostrarme lo que estaban pensando. Nos reunimos rápidamente, me dijo tanto para el PLC, tanto para nosotros, Frente Sandinista, y tanto para ustedes, Pli. Le dije que me parecía que esa propuesta no guardaba la proporcionalidad aún complicada de las elecciones, por todo lo que ya sabemos que pasó, y que me parecía que debían de reconsiderarlo. ¿El FSLN estaba decidiendo previamente quiénes serían los electos? No, no las personas, sino que las posiciones. ¿Las cuotas? Entonces, yo le dije, bueno, y la otra cosa era que teníamos que decidir votar por todos. Yo le dije, mira, la bancada no ha cambiado posición, y por lo tanto no creo que vaya a cambiar de posición. Hablalo con tu gente, platicalo, y nos reunimos. Cuando decís votar por todos, por todos los candidatos que presentaría el FSLN, incluidos los del Consejo Supremo Electoral. Incluyendo los del Consejo Supremo Electoral, y en particular el señor Roberto Rivas, ¿no? Hablamos el siguiente día y nos dijo, mira, ya esa posición, lo que hablamos ayer no se puede, no está porque ustedes decidieron no votar por Roberto Rivas en particular. Le dije, bueno, está bien, pues no hay problema. Nosotros no vamos a cambiar de opinión. Pasó el tiempo, ¿verdad? Nosotros decidimos no hacer lo que hicimos, anunciar lo que iba a hacerlo, porque queríamos dar la oportunidad que tal vez el Frente Sanita reflexionara, cambiara su posición. Obviamente no cambió, y ya sabemos pues lo que pasó. Es decir, ustedes entraron a esta semana de elección en conocimiento de que el Frente ya tenía una decisión establecida y que estaba dejando por fuera a la cuota o a los candidatos que ustedes habían nominado para esos diferentes cargos. Bueno, nosotros pensamos, ¿verdad? Tal vez equivocadamente de que el Frente, viendo lo que dijo la iglesia, lo que dijo el sector privado, lo que decía la sociedad civil, nuestra posición firme, que iban a cambiar de opinión. Y obviamente no cambiaron, y nosotros tampoco. Nosotros fuimos firmes y mantuvimos esa posición. El primer día se abstuvieron, después votaron en contra y después se retiraron en protesta. ¿En protesta por qué? Nosotros dijimos no vamos a votar por Roberto Rivas y no votamos, y después el resto era porque íbamos a seguir ahí si ellos habían insistido en mantener a los mismos magistrados, a casi todos los magistrados en el Consejo Supremo Electoral, que nosotros siempre hemos dicho desde el 2008 y ahora sospecho hasta el 2006, que no habían contado bien los votos, habían manipulado actas, habían no tomado en cuenta actas, y eso obviamente es un fraude. Entonces nosotros dijimos no vamos a votar. Y el presidente, magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral es el que da la cara, pues esto obviamente con mucho mayor razón. Ahora, el problema de Roberto Rivas es percibido por la población como un símbolo de fraude o de corrupción, pero hay quienes dicen, bueno, el problema es un problema también estructural. Mañana puede Ortega cambiar a Roberto Rivas, de hecho ahora se nombró vicepresidente del Consejo Supremo Electoral a Lumberto Campbell, un militante disciplinado del FSLN. Mañana podría ser Campbell presidente del Consejo Supremo Electoral. ¿Cambiaría eso para el Fli, para la oposición, el Consejo Supremo Electoral si Rivas deja de ser su presidente? Bueno, en primer lugar, la ley electoral está hecha para cuando hubiera haber un balance, pues si te acordabas era casi 50-50, entonces uno un peso y un contrapeso. Hoy que eso no está, lo primero que se tiene que hacer es cambiar esa ley electoral para que podamos buscar otros pesos y contrapesos que permitan darle seguridad al ciudadano que a la hora de depositar su voto va a ser contado. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, la estructura del Consejo Supremo Electoral tiene que cambiar. No pueden seguir siendo los mismos que son los que de abajo para arriba van cometiendo las manipulaciones, los cambios en las actas, etcétera, que viene desde la Junta Receptora de Votas. Hay veces pasa por el Consejo Electoral Municipal al departamental y hasta el final el Consejo Supremo Electoral. Obviamente, obviamente, la imagen que vos decís es malísima y eso les ayuda a ellos porque la gran abstención que ha habido, digamos, del 2006 al 2011 se basa en que la gente dice ¿para qué voy a ir a votar si están esos mismos? No te puedo decir cómo se comportará Lumberto Campbell. Yo lo conozco bien y me ha parecido, pues, cada vez que he hablado, que está comprometido en trabajar por Nicaragua, pero, obviamente, así decía también el señor Roberto Rivas. Volvamos a la elección. La exclusión de los candidatos que presentó el Pli, algunos siendo militantes de su partido y otros no, ¿se debe a que ustedes no aceptaron la propuesta o la imposición del Frente de votar por todos sus otros candidatos o porque existían vetos específicos por algunas personas? Digo esto porque en algún momento esta semana Edwin Castro dijo que no habían querido apoyar la nominación, creo que del diputado Javier Vallejo para la Contraloría o de Kitty Monterrey para el Consejo Supremo Electoral. No, eso son excusas, ¿verdad? Y que tal vez en el calor del debate salieron. Pero la realidad, como la dije, fue por nuestra posición firme que no íbamos a variar de votar o de no votar, como en efecto dijimos, no vamos a votar por Roberto Rivas y por los magistrados, otros candidatos magistrados del Frente Sandinista. ¿Qué pasa el día jueves cuando en el Consejo Supremo Electoral se lleva a cabo, perdón, en la Asamblea Nacional se elige a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y entre los electos sin los votos del Pli aparecen candidatos que ustedes habían nominado como el caso de Virgilio Burdián o de José Adán Guerra, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, nosotros desde el 2010, cuando fue la primera ronda de propuestas para elección de cargos, si te acuerdas, había una cantidad de cargos que ya estaban vencidos o que estaban por vencerse y se hizo una lista de diferentes personas, propuestas de, en gran parte, de personas de la sociedad civil ajenas al partido y ajenas a los diputados, pero como las propuestas para meter los nombres en la comisión que va a dictaminar tiene que ser principalmente o es a través de diputados o a través del presidente de la república, mucha gente piensa que cuando metemos un nombre ahí es el candidato del Pli. Nosotros dijimos, no vamos a excluir a nadie. Si llenan los requisitos, por ejemplo, si sos abogado, tenés 10 años y te proponen para magistrado a la Corte Suprema, nosotros lo vamos a poner. Y después la comisión no dictamina y lo dejó ahí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, había otros que eran militantes del Partido Liberal Independiente, como Virgilio y otros, como Eliseo creo que era otro. Nosotros dijimos, vamos a ponerlo porque no podemos negarle el derecho, que si son propuestos de no ponerlo en la lista, pero independientemente de eso, todos los candidatos que nosotros propusimos, creímos y creemos y seguimos creyendo que son personas rectas, honestas, transparentes, que iban a ir a trabajar, ya sea a la Corte Suprema o al Consejo Supremo Electoral o a las diferentes instancias de Estado por los nicaragüenses, en particular los dos candidatos que vos mencionaste, que propusimos para la Corte Suprema, tanto José Ánguerra y en particular Virgilio Gurdian, una persona honesta, correcta, que ha trabajado en varios gobiernos, ha tenido una ejemplar carrera civil y obviamente lo pusimos ahí, lo propusimos ahí porque creemos y creíamos que una vez que llegara ahí, como él lo dijo efectivamente, iba a quitarse la camisa roja y ponerse la camisa azul y blanco. Y la decisión que tomamos el día de ayer es una decisión correcta, ¿verdad? Porque además nosotros creemos que estamos siendo coherentes como lo que hemos venido diciendo. Hablando de pedirle que se separe del partido. Correcto, hemos venido siendo coherentes con la posición de que debe de haber una clara separación. De la política partidaria y de los poderes del Estado. Y ojalá que todos, todos, el Frente Sanidista y el PLC siguen ese mismo ejemplo. Estos dos nuevos magistrados fueron electos con los votos del FSLN y del PLC, que hay que decir que los dos diputados del PLC, como una minoría colaboracionista, pues participaron en toda esta votación. Están ahí entonces no como representantes del PRI. Es que nunca. ¿A quién representan? Pero nunca, independientemente de que nosotros hayamos propuesto ninguno de los que hayamos propuesto, los estamos viendo, los estábamos viendo como que eran a representar al PLC. Nosotros queremos que cada magistrado sea propuesto por el PLC, sea propuesto por otras instancias partidarias o de la sociedad civil, lleguen a representar a todos y cada uno de los nicaragüenses independiente de su ideología política. Yo estoy confiado, independientemente de lo que pasó, que tanto Virgilio Urdián, en particular, que es del PLC, José Adán Guerra o el doctor Carlos Aguerri van a ir ahí a representar a los intereses de los nicaragüenses y no los intereses de los que los propusieron o de los que los eligieron. Ayer decía Oscar René Vargas que estos tres magistrados, en particular, en última instancia, se convierten en una expresión de eso que el sector privado llama el consenso con el FSLN, que son como el caso del doctor Aguerri, asesor del COSEP, que fue propuesto por el FSLN, y se convierten en magistrados que de una u otra manera están imbricados en esa relación sector privado-gobierno-FSLN. Bueno, yo creo que lo único a que se tienen que apegar todos los magistrados, y en particular Virgilio, José Adán y Carlos, es la ley, las leyes y la constitución. Y estoy seguro, conociendo su trayectoria, que así va a ser. Lo que está claro como resultado de este proceso es que el FSLN mantiene el control partidario de todas las instituciones sin ninguna discusión, particularmente el Consejo Supremo Electoral, en la Corte Suprema, en la Contraloría, en todos los espacios. ¿Qué estrategia puede plantear ahora la oposición si estos espacios institucionales están completamente cerrados? Y no solo eso, sino que además han sido más excluidos de los que ya estaban en el pasado. ¿Cómo se puede lograr una reforma electoral? ¿Cómo se puede lograr una reforma en la justicia? ¿O hacia qué sectores se van a dirigir ustedes? Bueno, en primer lugar, me parece a mí que los nicaragüenses hoy están claros de que se perdió una oportunidad. Se perdió una oportunidad para hacer cambios, para regresar a Nicaragua por el camino de la institucionalidad. Y que hoy en día el Partido Liberal Independiente, como principal fuerza opositora o como el partido de la oposición, tiene la responsabilidad de ampliar sus horizontes, de ver más allá del liberalismo, de ver más allá de la simple actividad partidaria y convertirse en un factor donde todos los nicaragüenses quepan. Y donde todos podamos contribuir a trabajar para ver cómo se desarrolla una estrategia inteligente, que a través de cambios evolutivos podamos regresar a Nicaragua por el camino de la democracia y el Estado de Derecho. De lo contrario, tendremos desafortunadamente que ver la posibilidad de que se llegue al camino de la perturbación. Aquí nadie quiere eso. Ahora, ¿es posible producir un cambio si la oposición no tiene la fuerza, la capacidad de convocatoria para ejercer una presión social, política, de masas, gremial, de diferentes vías, en relación a las cosas que quiere cambiar en el gobierno? Bueno, yo creo que eso tenemos que hacer. Tenemos que sentarnos, planificar, estudiar, desarrollar estrategias para lograr esos cambios. No es fácil. Hasta el momento nadie me ha dado una solución con una varita mágica. Yo lo que sí sé es que tenemos que sentarnos, tenemos que ampliar el horizonte partidario y decir aquí tenemos inclusive que ver mucho más allá de los partidos políticos, que ya de por sí somos criticados, mucho más allá de la Asamblea Nacional, sin perder el espacio que está en esa Asamblea Nacional de protesta, de señalamientos, siendo más coherentes, más activos, no solamente en la Asamblea Nacional, sino que, como le he dicho hoy a los diputados y a los presidentes departamentales, hoy tenemos que estar más enfocados en los problemas de los ciudadanos que en los problemas del dirigente. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Venezuela, mientras se aclaraba la situación del terremoto, de los temblores aquí en Guanajuato, mucha gente estaba viendo por la televisión un diálogo político que es el resultado de una lucha popular, de una presión encabezada por la oposición venezolana con lamentables pérdidas de vidas humanas, sin embargo, ahí está sentado el presidente Maduro con la oposición, con los cancilleres de UNASUR, hablando de tú a tú, porque es una oposición que le ha desafiado el terreno de las calles, que le ha planteado una presión al gobierno y finalmente, por lo menos, se abre a dialogar. Ahora, ¿cómo va a lograr la oposición nicaragüense abrir un espacio de interlocución con el gobierno si no tiene esa capacidad de presión? Bueno, estoy claro y eso es parte de lo que tenemos que planificar, pero aquí diría yo, aparte del gobierno, hay tres, cuatro, cinco grandes actores como miembros de toda esta nación, que son por un lado las iglesias, en particular la católica y la evangélica, están los medios de comunicación, está el sector privado, están los políticos y está la sociedad civil. Obviamente lo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo de todos esos actores para que después podamos decir, tenemos que hablar, forzar, que hayan cambios en este país. No lo hemos hecho. Es difícil porque algunos dicen, no me quiero meter, me van a mandar a la DGI, me van a mandar a la DGA, me van a mandar a las diferentes instancias para cerrarme las importaciones de papel o quitarme las frecuencias de radio o de televisión o lo que sea. Pero tenemos que llegar a eso y eso es lo que estoy tratando de transmitir, que el Pli tiene que ver más allá de un horizonte político partidario de una ideología específica y abrirse. Porque al final el único partido serio, creo yo, que todavía tenemos es el Partido Liberal Independiente, independientemente de los esfuerzos que están tratando por dividirnos, causar las confusiones. Pero nadie ha hecho lo que nosotros hemos hecho en el último año y medio para reestructurar de abajo hacia arriba el partido. Eso está fuera de discusión y quedó claro esta semana que hay 24 diputados en la bancada opositora que actúan con coherencia y que en efecto, es decir, fueron de alguna manera objetos de represalias políticas por el gobierno por no prestarse a legitimar lo que se estaba haciendo. La pregunta es qué le ofrece este grupo a los de abajo, a la gran mayoría pobre del país y qué le ofrece como alternativa también al sector privado, al gran capital, que tiene una alianza muy cómoda con el gobierno, con este modelo corporativista en el cual incluso los empresarios lo sustituyen a ustedes como diputados para colegislar y establecer muchos de los arreglos que hacen directamente con el gobierno. Entonces el empresario dirá, y el pli que me ofrece, y el pueblo, digamos, que no tiene empleo, la gente que está en una situación enfrentando todos los días la carestía y la vida, dice, y qué alternativa me ofrece el pli que el gobierno me la está resolviendo con su política asistencialista. Yo creo que eso que estás diciendo es muy importante. Daniel Ortega llevó a la presidencia en el 2007, estamos en el 2014, y como dice ese refrán popular, ya tiene siete años de vacas gordas. Y lo que nosotros vemos hacia el futuro no se mira tan halagador, ya sea por la situación internacional, por los mercados financieros internacionales, por los precios de nuestros productos en los mercados internacionales, la situación en particular de Venezuela, lo que indica de que en los próximos años no va a ser tan fácil, ni va a ser tan halagador, ni los recursos van a estar ahí tan fáciles como ha sido, donde se necesitará del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de los organismos, otros organismos internacionales, la comunidad internacional, para apoyar esa gestión. Necesitaremos buscar más inversión extranjera, inversión nicaragüense, para generar empleo que le ayude a la población. Ahí tendremos entonces que ver si eso que se ha venido dando continuará. Y a medida que va pasando el tiempo, yo he escuchado a varios empresarios de la competencia desleal que se está comenzando a sentir, muy parecido a lo que pasó aquí en el 75, 76, 77, cuando después del terremoto, los grandes recursos que vinieron aquí, comenzaron las ansias de acumular capital de una manera desmedida y compitiendo deslealmente con el sector privado, el sector privado dijo hasta aquí no más. Igual, al cerrar los espacios políticos, y quiero remontarme al año 1971 del pacto entre Somoza y Agüero, que cerró el espacio político porque los que eran conservadores se decepcionaron de ese pacto, y que Agüero sucumbió a las dádivas y sucumbió a lo que Somoza le ofrecía, y por lo tanto los jóvenes que ya no vieron alternativas se fueron a las calles. Bueno, aquí lo que hemos dicho nosotros, no vamos a cometer el error de Agüero, no sucumbimos, fuimos firmes y hoy tenemos una alternativa política, pero tenemos obviamente que pensar en las propuestas específicas que tenemos que hacer juntos para que la gente diga, hombre, ya no hace sentido ir a votar o ir a escoger a esta opción, porque en primer lugar ya la cosa está difícil, y en segundo lugar aquí está una mejor propuesta que me va a permitir a mí estar mejor. Obviamente tenemos que trabajar duro. ¿Qué le ofrece esta alternativa política a los jóvenes, a los profesionales, a los universitarios, a los sectores medios de este país que no están conformes con el régimen actual, pero que tampoco ven una alternativa? Dicen, bueno, el Pli en esta ocasión, en este proceso electoral, en efecto cumplió lo que propuso, sin embargo no me identifico, no sé cuál es su propuesta, cuáles son sus políticas. Lo que tenemos que hacer es primero trabajarlas, trabajar juntos, invitarlos, que participen, para que después la propuesta sea de todos. No es la propuesta del Pli, no es la propuesta de Eduardo Montialere, no es la propuesta del sector privado, sino un conjunto, una propuesta que se ha hecho en conjunto. Es difícil, y mi responsabilidad como presidente nacional del Partido Liberal Independiente será llevar al partido en esa dirección. Obviamente con nuestra ideología, pero no cerrado a que sea la única alternativa que tenemos que proponer. Gracias al diputado Eduardo Montialere. Veremos cómo se reorientan los escenarios políticos después de las vacaciones de la Semana Santa.